Hola amigos, en el episodio de hoy os traigo un tinte de pelo que me ha parecido de lo más original. Vamos a verlo. Este tinte de pelo cambia de color instantáneamente. Es un tinte que reacciona a la temperatura de tu alrededor. Al variar esta temperatura produce una reacción química que reemplaza el color del tinte. Este tinte es igual de seguro que usar cualquier tinte normal. Aún están de pruebas, pero se prevé que salga al mercado dentro de muy poquito. Bueno chicos, pues que os parece. Ya veis que si te cansas del color de tu pelo lo puedes variar constantemente con un solo tinte. Este de aquí que han inventado. Que la verdad que es muy curioso, ¿no? ¿Qué opináis? Dejádmelo en los comentarios. Espero que os haya parecido interesante y nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!